Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Sbpc Bienvenidos a un nuevo vídeo De juegos aleatorios que no tengo ni idea de que son Hoy es día 27 de diciembre del 2020 Estamos con Cloudpunk No tengo ni idea de que va Pero ni idea, o sea ni idea, ni idea Así que vamos a empezar una nueva partida Y vamos a ver Que encontramos aquí Voy a bajarle un momento El brillo a la cámara, que me está dejando ciego Si carga, claro Por lo poco que he visto Es pixel art también Aunque es un pixel art no en 2D Sino 3D supongo Low poly quizás ¿Entraría low poly dentro de pixel art? ¿O el pixel art dentro del low poly? No lo sé Bueno, vamos a ver Vale, se ha quedado Se ha quedado trabado un rato No sé si se está grabando algo O que se está esto trabando cada 2x3 Vale ¿Has descubierto barrio chino? ¿Pero esto no va? ¡Uy, hostia! ¿Cómo conducir? Frenar S W acelerar Girar izquierda Ascender Y left shift Vale Vuela con el ratón también Se puede girar Buah Bueno Control, come in This is... Wait, ¿está este canal Recibiendo a mí? Vale, sí Descendemos No, mi nombre es Rania Rania Oh, eres el nuevo niño Ay, 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 que me choco Madre mía Ay, 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 ay Oh, que me paso ¿Dónde voy a ir ahora? Bueno ¿Cómo estás Llevar a tu hoja? A ver No es muy cómodo de llevar, eh Las voces están súper altas Vale, estamos bien de combustible Vale, se ha quedado pillado No, esta ciudad No habrás bloqueado el repostaje Nice Vale, ¿dónde tengo que ir? Que me acabo de chocar con un autobús, tío Madre mía Vale, vete al cuartel general De acuerdo Bienvenido a Cloudpunk Recoge En la sede de Cloudpunk, vale Y esta sede está Vale, está, supongo que es Es por donde hemos venido Aquí se puede salir al exterior No sé muy bien de qué va esto, tío Tengo que conducir un taxi Carretera Sinani Vale, está A los 1500 metros Supongo que serán metros Bueno, bueno, es que Bueno, puedes ascender Puedes ir por cualquier punto, en verdad Vale, podemos ir Ah, mira Por esta carretera Podemos entrar por arriba Ups Wow Nos queda una vida, puede ser No sé si la habéis visto Cuando me he girado Tenía como una línea amarilla Y ha bajado, tío Wow Distrito central bajo ¿Qué pasa si me choco? ¿Pierdo no ya? ¿Acabo de chocar? No lo sé Vale Es aquí The Cloudpunk Aquí es A ver, baja Tengo que ponerme Aquí Wow Voy a buscar un sitio donde aparcar el vehículo A ver, me dice que es aquí Ah, aquí Aparcar Vale, menos mal Tiene la opción de hacerlo automáticamente Porque como tenga que hacerlo Ostras, tío ¿Qué soy? Cambia la vista en tercera persona X Ah, bueno Uf Madre mía Esto va súper deprisa, eh Vale Tenemos así esta vista Súper Lejana Y con la X Pasamos así Una vista un poco más cercana Bueno Vale, hay que entrar aquí Ah, vale Podemos acercar la vista hasta primera persona Bueno La verdad es que me da un poco igual esto Eh, recoger carga Vale Vale Vale, nos tenemos que llevar ese paquete A una zona súper chunga de la ciudad, ¿no? Vamos a mover, tío Ah, vale Podemos ir ya Recuerda que aún no me había enviado Las coordenadas Bueno, pues nada Vamos a terminarlo todo Y vamos directamente Pasando por Por el medio de la ciudad Creo que No sé si hay un máximo Creo que este es el máximo Que se puede subir Vale Nunca fallas un reparto Y no preguntes por el contenido Vale, estamos llegando Isla Meropis Vale, es un juego básicamente De llevar Cosas Mira Vale, esto creo que es para Para reparar el coche Mecánico Baja Baja, baja, baja Baja A ver cómo estamos Uf, tío Es muy raro Esta cámara En serio Hablar Reparación del Jova Arregla los daños De tu vehículo O antena retro Se parece a las que usaban Antigua Puramente estática Vale Pues ya está ¿Qué pasa si me mato? No, no se puede Bueno, tampoco sé Cuánto me ha reparado Si es que me ha reparado algo Pero bueno Vamos a seguir Por la carretera A ver, no es fácil girar Le cuesta ahí un pelín Vale Es por aquí Entramos en un super túnel Vale Cuando carga Cuando carga Se queda trabado Tío O sea, se me pilla Hasta la grabación Que se quede parada Y luego sigue Entonces no sé si Se graba algo en ese momento Pero bueno Vale Llamada a entrante De control De los ast... Ay, joder Dejadme de... Creo que sé Cómo funcionan Control ¿Tienes? Ellos van a subir Y también a subir ¿Verdad? Sí, eso es lo que ¿Sabes por qué? No Es sobre Los cilindros No los No estoy leyendo Absolutamente nada De lo que están hablando Esta gente O sea, me estoy Enfocando en conducir Vale Estamos entrando En la médula Oh Vale Se lo van a trabar Otra vez Tío Tío, carga Se ha tardado Es como Demasiada carga Para... No sé O sea, no aparece Un juego que requiera Tampoco una Enorme cantidad De carga Pero no sé Me resulta curioso Nos estamos saliendo De la carretera Tío Estamos en el caldero Vale Estamos a 500 metros Vamos a ir por aquí Sube, sube Vale Es aquí Es aquí Erwin Car... ¡Ay! Aquí está Aquí está Erwin Carva Vale Busco un lugar Para aparcar El vehículo No puedo aparcar Aquí Vale Punto más cercano Creo que es Ah, es aquí Vale A ver si Me acerco Mira, voy a ir aquí Que hay menos zona O sea, que hay Ahí Baja Tío Wow Esta cámara Loco Aquí hay gente ¿Puedo hablar con la gente Cuadriculada? Esto parece De Lego, tío O sea, es una mezcla Como entre Lego Y Minecraft Pero peor Hablar ¿Has podido hablar Lo conmigo aquí? No me confiaría ¿Puedes aparecer En mi canal de la revista Es en Estamos buscando A las personas Que reactivar A diferentes Estimuli ¿Puedes pretenderte ¿Qué? No Vale Conversaciones Completamente Aleatorias Vale, si pulsamos El shift Camina Y nada más Mira, el agua Parece, tío Un espejo Es que la cámara Tío Aquí va súper deprisa Le cuesta girar al coche No está muy bien equilibrado Pero bueno Llámame Erwin Me lo envían mis padres Solo Cora Sabe la caos Pensaba que sería metálico El limbs Pero me decían Que seguramente Me dejarían oro Pensando ¿Oro? Oro prensado ¿Quién es Cora? ¿Quieres ver lo que contiene? Si son limbs Igual te ponen una propina Veo todo borroso Son juguetes viejos Mis maquetas de cohetes Vale Tío, pues que la hayan doblado También Tiene su punto Tenemos que venderle el piso Pero tu padre tiene un plan Parece que ha arriesgado Pero si sale bien Solo te llegará justo Antes de que aterrizemos En las colonias Vamos a las estrellas Como siempre habíamos señalos Sé que la vida allí es difícil Pero si trabajamos duro Podremos ir enviándote dinero Para las operaciones Dinero más que suficiente Ten paciencia Todo va a salir bien Mejor me voy Sí Vale, primer departo Conversaciones con Completamente aleatorias Vale No sé yo Si hay mucha cosa Por aquí para mirar Un robot Otra vez Este señor me llama ¿Pero qué le pasa? Mira tu perfil Por aquí vienes De una península oriental ¿Nivalis? No había ¿Nivalis no era Un Nexomon? De estos de Nexomon Extinction El de hielo Si no Eso que se llamen igual Bueno Antes de subirme Voy a esperar A ver si me dice A dónde tengo que ir ¿Puedo pasar el diálogo? Llevar un paquete Del punto A Punto B Vale 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 Venga envíame las coordenadas En la chicha Me lo juego En sí Pero bueno Cuidado Vamos a hacer No llevamos De 15 minutos ¿Están todos aún? O Chuba Vale Tenemos que pasar por aquí No estoy enterando De nada Pero de nada De las conversaciones Pero nada Estoy pasando Completamente De todo De nada Ahí va Ala 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 A ver ¿Dónde veo? Ala Ala Me salgo de la carretera Tío Estoy infringiendo Todas las normas De tráfico aéreo Buah Me la pela Bastísimo todo Veo Vale Está aquí Ooooo A ver A ver Necesito un parking Hay un parking allí Ala Que me estoy chocando Contra todo Me cago en todo Vale Vale es aquí Vale aquí lo veo Madre mía Vale vamos a aparcar aquí Ahora tenemos que ir de forma Manual Hasta el punto de entregar el paquete Esto es un bar Que me lo marca Que me lo marca Recoger Trajeta perforada Inventario Anda tenemos Una flor azul Una flauta Y una tarjeta Pues vale Aquí en medio de la calle Hay una pastilla Traficante Traficante Me da néctar Un suit angalopante Que va bajando poco a poco Estimulantes 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 Que aquí no es Tengo que meterme Tengo que meterme Por el otro lado Tío Me lo he saltado Aquí tiene que haber una entrada Aquí aquí Vale por aquí Aquí encargado del almacén Vale nos han dado un paquete Super chungo Supuestamente según ella Cree que es carne A lo mejor es un cadáver No se sabe Si Vale No Trafico no es mi problema Son los edificios Muchos más rápidos Incluso recuerda El canal de las calles Y la lucha de las calles Y la lucha de la inducción A través de tu Hava Es bien Es bastante simple Cuando estás en las calles Es como si la calle Se mueve debajo de ti Tienes un gran aumento de velocidad Usa las calles Para llegar a más cerca A tu destino Y luego Me da un Me da un Pelinexo de velocidad ¿Verdad? Es bien Los Hava no se supone Para tocar la tierra Los repulsores En las calles de la parque Pueden mantener la parque Un parque de centímetros De la tierra Bueno No nos están explicando Cómo aparcar Que ya lo hemos hecho Dos veces Un poco raro Este juego No voy a mentir Un poco estafalario Bueno Un juego con la historia Se vuelve interesante Pero por ahora No me termina De hacer mucha gracia ¿Para qué voy a mentir? Vale Vamos a seguir por la carretera Cuidado Me acabo de chocar ahí ¡Hala! Madre mía Estoy Estoy bajo mínimos Gente Vale Está Está allí El ¡Hala! ¡Wow! Edificio enorme Aquí Tío ¿Cómo se apuntan Estos edificios? ¡No! Me recuerda Un poco Al coche este De Harry Potter Tío Al de los Weasley Vale Podemos subir Por encima De esto Vamos ¡No! Es más alto Que yo Vaya Bueno pues nada Tenemos que ir por aquí Vale Vamos a bajar A la carretera Otra vez Nos vamos a meter Vale Tendría que haber pillado Aquel desvío 500 metros Vamos a salir por aquí Y nos metemos por aquí ¡La policía! Me viene a buscar Tío Si es que me estoy saltando Todas las normas Estoy haciendo lo que me sale Del Del pitote Vale Está aquí No sé si es más arriba O es más abajo ¿Es más arriba? No No puedo subir más ¿No? ¿O sí? Vale Busca un Parking Por aquí Aquí hay un parking Vale No se van a estar muy lejos Estos parkings Bueno No me he parcado tan mal Esta vez Vale Tío O sea No me gusta nada El cambio Del Del coche Al personaje Es como que Te descoloca Totalmente Mayordomo Es usted Tengo un paquete No lo habrás abierto Lo cena Vale Vale Pues ya está Posada Tampoco pagan mucho ¿No? 100 dólares Pues nada Gente Voy a dejar esto por aquí Porque tampoco tiene mucha más chicha De momento Ya veis Entregar Un paquete de un sitio A otro Y conducir Así que nada Si os ha gustado Pues ya sabéis Lo podéis probar Está en Steam Yo no lo voy a dejar Ya os lo digo Pero oye Para gustos colores ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video De lo que sea por aquí En Steam Así que Adiós